Integrantes del Sindicato de Trabajadores y empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca realizaron un paro de labores para exigir el cumplimiento a sus demandas laborales. Los manifestantes tomaron esta medida para presionar a las autoridades universitarias para que otorguen un incremento salarial, la contratación del personal eventual así como otras prestaciones. Hemos tenido ya cinco juntas conciliatorias en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y en promedio un 10% del emplazamiento ha sido resuelto, pero solo temas periféricos al emplazamiento, los puntos nodales del emplazamiento, los más importantes no se han resuelto. Desde temprana hora, los inconformes cerraron los accesos a Ciudad Universitaria, impidiendo el ingreso para unos 20 mil estudiantes a sus escuelas y facultades. Ya tenemos un calendario de los exámenes y pues por ejemplo mañana si abren, nos van a saturar con dos exámenes. Los centros universitarios de Tehuantepec, Guajuapan y Porto Escondido también permanecieron cerrados. Pues nos afecta mucho porque la verdad yo vengo a hacer un trámite para solicitar la beca de transporte, pero ahora me encuentro con que está cerrado y no puedo continuar con el trámite. De no llegar a un acuerdo, los casi 2 mil trabajadores estallarían la huelga para este 1 de febrero. Para Diario Marca, Rubén Cruz.